Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Vamos a tener hoy a quien fue la protagonista de la semana anterior con su nombramiento en la Agencia de Seguridad Vial. Estamos hablando de Clara García, quien renunció a su banca en el Consejo. Creo que se trata más allá de la necesidad que hay de poner un poco de orden en alguna cuestión vinculada al tránsito. Hay un gesto político muy interesante de la Intendenta al nombrar a Clara García. Y después vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el peronismo santafesino, con la oposición, va a estar con nosotros el diputado provincial Gerardo Rico, que a la vez es una de las principales referencias del movimiento Evita, que ha sido reivindicado por primera vez por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Vamos a hablar de lo que puede pasar en el peronismo santafesino de cara, primero a una elección legislativa en el año próximo, que va a tener en la provincia de Santa Fe aditamentos muy importantes, porque va a ser candidato a Ormes Biner, porque va a ser candidato Miguel del Cel, hay que ver qué hace Barleta, si Barleta va con su propia candidatura, si cierra un acuerdo con Biner. Claro, falta la otra pata importante de la política santafesina, que es el peronismo, y a su vez vamos a tener acá al expresidente del Partido Justicialista, Ricardo Spinozzi, a quien le ha tocado comandar todo este último proceso en el peronismo. ¿Se irá a Spinozzi al PRO? ¿Conformará Spinozzi, encabezará una corriente que jugará por afuera del PJ? Bueno, lo vamos a saber esta noche. Yo le decía, en el final de una semana que me parece, en el plano nacional, ha dejado al desnudo que el gran desafío, el gran interrogante, el gran intríngulis del gobierno nacional, es saber cómo se irá hacia la sucesión. Ustedes saben que en Estados Unidos, y si no saben, se los cuento, existe la teoría del pato rengo, Lame Duck, que dice que un presidente que no tiene re-reelección, corre severos riesgos, después del segundo año, de perder poder, porque todos, en el oficialismo, se van en busca de quien puede ir por esa sucesión. Cristina ha dado alguna señal en el discurso que hizo después del TEDAUM, de entregar la aposta. Esto no está demasiado claro, porque hay sectores del cristinismo más duro que dicen, no, no, vayamos por la reforma constitucional, vayamos por la re-reelección. Y otros en el peronismo dicen, no nos metamos con la re-reelección. Esto ya pasó en otras épocas, por estos enjuagues de Menem y las peleas con Duhalde, apareció la alianza. Cristina tendrá un delfín. Bueno, son todas cuestiones que se van a empezar a hablar, pero mucho más después de las elecciones legislativas. ¿Por qué? Porque si el peronismo, el kirchnerismo, el oficialismo, repite la elección que hizo en octubre del 2011, va a tener los números suficientes para hacer en el Congreso de la Nación lo que quiera. Esto es, ir por una reforma constitucional, ir por una re-reelección. Ahí habrá que ver si los números del Congreso son acordes con el contexto sociopolítico que se vive en un país que siempre ha sido refractario a las re-reelecciones. Bueno, de todas estas cosas hablaremos en el programa de hoy. Tras el corte estará con nosotros Clara García. Yo digo que utilizó el gobierno municipal una estrategia comunicacional en esto parecida a la del kirchnerismo. Sorpresa, anuncio, y digo, desde tu lugar, el lugar que ocupás ahora, ¿cuál es el objetivo de crear, de rediseñar todo esto? Bueno, la verdad que la intendenta Mónica Fein nos ha encomendado una tarea que yo digo, la resumo en dos grandes objetivos. El primero que tiene que ver con la fluidez de la circulación, una ciudad que ha crecido muchísimo, que en su dinámica tiene cada vez más autos, más motos, más actividad de movilidad. Y por otro lado, bajar los siniestros, ¿verdad? Los accidentes de tránsito, lo decíamos, hoy por hoy ocupan el 70% de nuestras camas de terapia intensiva en el ECA. Realmente han pasado a ser una epidemia urbana mucho más allá que enfermedades, en las cuales nuestra salud pública, por la prevención, las ha venido disminuyendo. Entonces, creo que ahí tenemos, reitero, una defensa de la convivencia de la circulación como espacio democrático de uso público y una defensa de la vida en el tema accidentes. ¿Se toma esta decisión porque las cosas no andaban bien? ¿Porque había que profundizar las medidas? ¿Porque había que cambiar radicalmente lo que estaba sucediendo con la política vial? Yo creo que un gran acierto de la municipalidad es acompañar la dinámica de la ciudad. Hace unos años atrás, el Intendente Lipschitz crea la Subsecretaría de Seguridad Comunitaria. Antes había creado la UUM como respuesta a necesidades nuevas. Y nosotros hoy vemos que la seguridad ciudadana, comunitaria, la convivencia, requiere de una jerarquización y de una fortaleza. Por eso la Intendenta plantea un plan integral en esa área. Y la movilidad urbana en términos de seguridad vial está requiriendo también una respuesta con mayor fortaleza. Creo que en este camino la municipalidad ha venido avanzando en una suerte de modernización del Estado y de cercanía con la descentralización en los distritos en muchas áreas. Hoy no es el mismo Estado, reitero, en un distrito municipal, en la higiene urbana, en el transporte. Y quizá el tema del tránsito y del control en la calle nos estaba requiriendo una vuelta nueva y como equipo esta es la decisión que tomamos. ¿Cómo se ha recibido, de acuerdo al contacto que ha mantenido con comerciantes, con empresarios, con gente que sufre, además, diariamente estas cuestiones vinculadas al tema que te ocupa ahora? ¿Cómo ha sido esa recepción? Creo que la intendenta dio en la tecla en una necesidad que la percibimos, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, hay que aportar más soluciones a esto del tránsito. Yo también creo que tenemos que devolver la pelota, pensar en uno mismo y ver cómo nuestros comportamientos son responsables y son cuidadosos del resto de la vida en comunidad. Un eje primordial que la intendenta nos ha marcado tiene que ver con la educación vial, pero no solo, te diría, Mauricio, en esto de enseñanza y aprendizaje, de saberte de memoria el código de tránsito, sino en cómo tener una responsabilidad en tu conducta, un comportamiento que priorice la vida en comunidad. Digo, así como todos cumplimos el tema de no fumar en un espacio público y compartido, creo que pensar en que nuestra vida está en riesgo, pero está en riesgo la vida de los demás, es algo que como sociedad nos lo debemos. ¿El peronismo santafesino tiene candidatos para el 2013 que se puedan potenciar para recuperar la provincia de Santa Fe? En principio, yo lo que creo es que vos lo expresaste antes, creo que se da la circunstancia que en Santa Fe tenemos que hay tres presidentes de comités nacionales, dos de partidos nacionales, Pablo Hapkin por el ARI, Biner por el socialismo, Barletta por el radicalismo, es decir, creo que ahí, digamos, Santa Fe, en ese sentido, tiene una, aparte de la importancia cultural, económica y política que tiene dentro del Estado Nacional, Santa Fe en particular, si tiene también ese poder. Creo que, bueno, nosotros tenemos que dar un proceso de recambio político, creo que eso es necesario, creo que tiene que ser con compañeros que acompañen este proceso, y en ese sentido creo que, aparte de Agustín Rossi, que creo que es una figura que yo la rescato mucho, fundamentalmente, porque en la política es muy difícil conseguir que haya gente que tenga lealtad política a un proceso, al margen que los otros coincidan o no, y yo creo que lo que más tiene Agustín es el respeto de los demás, hasta los que no opinan como él, por su coherencia política en la defensa de un proyecto que él cree que es correcto. Y después, bueno, yo creo que hay un proceso que tiene que ver recambio generacional, de nuevos dirigentes, y en ese sentido, hay dos que para mí expresan lo que puede ser el futuro, que es José Luis Freire, el intendente de Bernardo Tuerto, y Alejandro Ramos, el intendente de Garama de Gorria. Creo que entre estos compañeros puede ser un proceso de cambio, a margen de que creo que eso hay que construirlo, la boleta única hace que también esa forma de construcción sea no tan partidaria, tan definida, desde el punto de vista de lo simbólico, si no tiene que ver con el individuo como ser. Y bueno, creo que estos compañeros tienen que ser dirigentes provinciales, para ser dirigentes provinciales tienen que ser un proceso. Creo que todavía estamos en ese sentido, empezando a caminar, y creo que el presidente del PJ, que fue nominado ahora el compañero Freire, creo que tiene que ver con eso, y lo mismo que Alejandro Ramos en la Secretaría de Transporte de la Nación. Así que creo que, bueno, tenemos un nivel de dirigentes que creo que son muy buenos, con buenas condiciones, y con una condición que para mí es importante en el peronismo. Es decir, para mí, los próximos candidatos tienen que ser compañeros que están identificados con este proceso, pero que tengan la capacidad política de aglutinar al conjunto. ¿Obey no? No, no, creo que no. Obey fue, creo que es el pasado, creo que Obey y Reutan son el pasado, son el pasado como proyectos políticos, al margen de que hay un problema de edad también, que creo que, bueno, hay que buscar nuevos dirigentes, que tengan una mirada mucho más amplia, mucho más participativa, y mucho más de discusión, y que creo que, bueno, Obey y Reutan fueron, son el pasado, ahora viene una nueva dirigencia, en el tiempo lo va nombrando, en Rosario, por ejemplo, está Eduardo Tognoli, como secretario general de PJ, eso es un cambio realmente muy importante, creo que es un compañero de treinta y pico de años, bueno, así se está dando en toda la provincia, así creo que eso, en ese sentido, creo que al peronismo le va a venir muy bien, creo que hay mucha gente que se burocratiza, después de estar mucho tiempo en los espacios políticos y sentados, como diríamos, en el sillón de Rivadavia, y están compañeros nuevos que vienen fundamentalmente con un nivel de militancia, y con un nivel de capacitación y de capacidad política realmente importante. Vinieron a Rosario, estuve dialogando con ellos, los dos principales operadores de Mauricio Macri, que son Emilio Monzó y Humberto Schiaboni, me dijeron, vamos a hablar con Spinozzi para que se venga con nosotros. ¿Esa reunión se produjo? ¿Qué pasó? En realidad tuvimos un encuentro, digamos, informal, nos encontramos en el centro de Rosario a tomar un café y a intercambiar ideas. Estuvo también presente Miguel del Cel en esa charla, que lo veo entusiasmado recorriendo la provincia. Les comenté que mi propósito, una vez terminada la presidencia, esta gestión al frente del Partido Justicialista, es intentar buscar y encontrar justicialistas excluidos o autoexcluidos de este mundo K, que somos muchos en la provincia de Santa Fe, que hemos acompañado iniciativas del Gobierno Nacional, de Néstor y de Cristina Kirchner, pero que nos hemos animado también a decir en qué cosas no estábamos de acuerdo. Y a diferencia de lo que manifestaba el diputado que estuvo anteriormente, cuando vos decís algo que no te gusta, sos excluido. No es que hay espacio para la discusión, para el diálogo, o lo que decía Facundo Moyano en el día de ayer. Acá hay un pensamiento único, una sola voz, y hay que defender el modelo. Y el que tenga la osadía de plantear alguna crítica, es automáticamente excluido. Somos una gran cantidad de dirigentes y fundamentalmente de gente que no se siente partícipe de esa idea. Nos vamos a buscar, nos vamos a encontrar, creo que vamos a generar un espacio importante en la provincia de Santa Fe. De ninguna manera nosotros jubilamos ni a Obey, ni a Reutemann, ni a las figuras importantes del peronismo de la provincia de Santa Fe. Y luego buscaremos con quienes coincidimos. Más allá de estos frentes electorales que a veces traen pesadillas luego a la gente, buscaremos con quienes coincidimos, buscaremos con otros espacios políticos nuestras coincidencias y ver si nuestras diferencias no son lo suficientemente profundas como para avanzar en un proyecto. Y por supuesto buscar la forma de recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe, que entiendo es lo que reclama la gente. Esta corriente que se formaría de peronistas, en principio negociará con PRO, con DEL CEL, pero también está latente qué va a suceder con la sucesión de Cristina. Y creo que ustedes están atentos también a eso. Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que desde el orden nacional, más allá de que habrá que esperar las próximas elecciones legislativas, que de alguna manera ya circulan versiones que se adelantarían para principios del año próximo, lo que te decía antes, veremos con qué sectores tenemos coincidencias y obviamente que nuestra mirada es hacia dentro del justicialismo. Hoy parece impensado que desde el gobierno nacional surjan alternativas que prioricen el diálogo, el consenso, las distintas miradas y entonces nos concentraremos en la provincia de Santa Fe primero, veremos lo que ocurre a nivel nacional y como te dije, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, sabemos que somos muchos además y seguramente en la medida que comencemos a encontrarnos podremos generar un espacio que nos permita trabajar en política que es lo que nos gusta aquí en la provincia de Santa Fe.